Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta oportunidad de transmitirles desde Monterrey, me encuentro en la zona de San Pedro, en la metrópoli de Monterrey, Nuevo León, con mucho gusto de saludarlos el día de hoy con esta posibilidad de estudiar las enseñanzas del Maestro Jesús. La verdad es que todos mis compañeros que han estado transmitiendo para todos ustedes todas las enseñanzas de Jesús, justamente pues me han allanado el camino para que nosotros podamos llegar ya a la base de la curación. Es muy importante saber que las enseñanzas del Maestro Jesús obviamente nos llevan a un algo prodigioso, a realizar prodigios, a manifestar cuestiones superiores en nuestra vida, pero antes tiene que haber el cumplimiento y la vivencia de esas posibilidades dentro de nuestras vidas, que es lo más importante. La enseñanza del Maestro Jesús, por supuesto que es una enseñanza de amor, de perdón, de transmutación, de liberación, y eso es sumamente importante e interesante. Entonces, vamos a comenzar dentro de estos estudios metafísicos con esta actividad de enseñanza metafísica. Entonces, vamos a ver la sanación que brinda el Maestro Jesús. Esto está basado en el libro Jesús de Rubén Sedeño y también les he conjuntado una parte donde el Maestro Hilarion habla en el manual de curación, justamente de la curación que brinda el Maestro Jesús. Entonces, espero que lo podamos aprovechar del mejor modo posible. Comencemos por aquí, ¿verdad? Todo esto es lo que nos lleva a tener apariencias. Las apariencias son, como llamamos en metafísica, a las enfermedades. Es sumamente importante trabajar desde la raíz. Nos dice el Maestro Hilarion que qué pasa si nosotros nos suministramos los medicamentos, pero no cambiamos nuestras conductas, no cambiamos nuestros pensamientos, no cambiamos la forma en que hacemos las cosas. Por supuesto, vienen esas llamadas apariencias, que son justamente ausencias de amor. Todas ellas, el egoísmo, la culpa, el odio, el victimizarse, el miedo, los resentimientos, el pesimismo, la venganza, el estrés. Todo eso, en algún modo, lleva hacia canales de apariencias, hacia camas de hospital, hacia situaciones discordantes, que si no se han expresado, pues la verdad es que ha sido un tiempo que se ha estado incubando todo eso, pero en algún momento todo eso se manifiesta. Y es importante por todo ello trabajar todas las enseñanzas del Maestro Jesús, tanto las bienaventuranzas como el Padre Nuestro, y todo lo que todos mis compañeros les han brindado a través de todas estas enseñanzas, que es sumamente importante. Entonces, comenzando por allí, hay que decirle a toda persona, situación o cosa con la que tengamos afrenta por nuestra salud, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, te suelto y te dejo ir. Eso es lo más importante que nos toca trabajar el día de hoy y siempre prácticamente con estas enseñanzas. Lo primero que nos enseña el Maestro Jesús dentro de todas estas herramientas es que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. La realidad es que uno en algún momento empieza a tener en cuenta que todas nuestras palabras en realidad se manifiestan en nuestra vida. No hay palabra que quede sin manifestación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros las estamos diciendo, en realidad van, llegan al confín del cosmos y luego regresan. Las palabras no se las lleva el viento, me perdonan. Las palabras vuelven a nosotros y cualquier cosa que nosotros hayamos dicho acerca de otra corriente de vida, viene a nosotros justamente para que nos veamos de frente con esa situación. Entonces, el principio para comenzar con todas las herramientas de sanación del Maestro Jesús es no proliferar ningún tipo de palabra negativa, ninguna discordia, no hablar mal de nadie absolutamente, por más que tengamos razones, ¿verdad? Porque siempre creemos que tenemos razones para poderle decir a tal o cual persona ciertas cosas y la realidad es que todo eso, pues somos nosotros mismos hablándonos a nosotros mismos. Hay cosas que ya dentro de estos estudios metafísicos no atreveríamos a decirnos de nosotros mismos y bueno, esto es parte de este cambio y de este trabajito que hay que llevar. Luego el Maestro Jesús, dentro de sus grandes enseñanzas, nos llevó a darnos a entender que hay que predicar el Evangelio y curar a los enfermos, cosas que podrían decir, ah, pues una cosa es predicar y dar la enseñanza y otra cosa es curar a los enfermos. Vayan y hagan las dos. En realidad, Jesús sabía que por medio de la práctica de la enseñanza, el entendimiento de la letra de la enseñanza, se podía llevar sanación a todos los enfermos, porque los enfermos en realidad son enfermos de apariencias mentales, de situaciones donde todo comienza aquí en la mente y es donde de verdad hay que atajarlas de raíz y por supuesto que el Maestro Jesús lo sabía. Entonces, estamos basándonos en todo esto que nos da el Maestro Jesús y vamos a este punto donde nosotros esperamos en algún momento despertar la conciencia. Despertar la conciencia, por supuesto, tenemos muchas imágenes lindas de cómo despertar la conciencia, de cómo empezarlo a hacer o realizar, pero la verdad es que ese proceso es un proceso de entendimiento. Si no logramos el entendimiento de esta enseñanza, en realidad no estamos nosotros abriendo nuestra mente, abriendo nuestra cabeza a distintas cosas, a distintas vertientes y eso, por supuesto, pues limita nuestro avance, nuestro bienestar y la mayoría de las situaciones que ocurren en la vida de las personas que son discordantes son ignorancia. La ignorancia es la peor situación que puede ocurrir, es el origen de los errores o llamados pecados. Una persona que ignora es justamente la que pierde toda esa conexión y entonces el despertar de la conciencia tiene que ser en la mente. Toda persona que recibe charlas de metafísica con un entendimiento espiritual que logra entender de qué se trata todo este asunto porque lo vive, lo practica y demás, empieza así a despertar su mente, a despertar su conciencia y a hacer algo superior dentro de su mundo. Entonces, esto es primordial y esto es lo que llamamos en metafísica el despertar del Cristo. El despertar del Cristo es que cada persona pueda manifestarse con amor, sabiduría y poder. No necesitas ir con un pastor o con una persona que en realidad te ayude, te sane, te cure, te salve, lo que tú quieras. Si tú tienes ese despertar interior dentro de ti, tú puedes sanarte a ti mismo y ahora sí a las personas que por ignorancia han vivido discordantemente. Entonces, ese es el asunto tan clave aquí y por eso a Jesús se le llamaba el Cristo porque tenía la capacidad de activar ese poder crístico dentro de los demás y eso es la transferencia que si nosotros estamos atentos se nos puede dar a nosotros de poder ir y empezar a transmutar y empezar a manifestar ese Cristo con los llamados milagros. Los milagros existen. Jesús, reiterando la profecía de Isaías, nos decía ¿qué acaso no saben que sois dioses, que son dioses, que tú, el que estás allí, que todos los que están acá, que todos los que participamos de esto debemos de saber que somos dioses. Dios vive dentro de cada uno de nosotros. Existe ese poder, por supuesto, que está naciente como un bebé, ¿verdad? Como un recién nacido, como un niño de las maravillas, pero en realidad de eso es de lo que se trata. Que nosotros a través de esto podamos lograr la conexión interior y reconocer que ese poder está dentro de nosotros y entonces con mente abierta, con un corazón fuerte en proyectar la enseñanza y proyectarle la sanación y la curación a las personas. Eso es muy importante y está ocurriendo. Ocurre dentro de los estudiantes, digámoslo así, sinceros, que se logran esos milagros de curación trabajando su entendimiento, trabajando por medio de los decretos, trabajando por medio del estudio de estas enseñanzas y entonces así se va avanzando dentro de toda esta posibilidad. Jesús lo sabía y entonces ese reconocimiento es lo primero que debemos de hacer dentro de nosotros. Cada vez que nosotros reconocemos nuestro ser interior, empezamos a multiplicar esa esencia, esa energía, ese gran poder que habita dentro de nosotros y que está para nosotros y para los demás también. Entonces el principio es pensar en salud. Nos lo dice Rubén Sedeño en Curación Metafísica. Pensar en salud y meditar en tu Cristo interno. Empieza a despertar la conciencia crística de salud. Entonces hay que empezar a meditar en ese ser interior y empezarlo a manifestar como salud, como que cada latido que sale de nuestro corazón y de nuestro pechito nos está sanando, nos está dando bienestar, nos está dando alegría. Recuerden que no hay que perder nunca la alegría. Si algo nos hace perder nuestra alegría, ya perdimos todo. Nos van a quitar todo lo demás porque una vez perdiendo la alegría se pierde todo el demás asunto. Entonces es allí donde tenemos que estar nosotros dentro de esto. Muchas personas dentro de una pandemia han dicho hay que vibrar alto, vibremos alto y entonces así el bichito no tiene poder que quién sabe que sí, pero no saben cómo vibrar alto. Y aquí nos lo dice Rubén Sedeño. Pensar en salud y meditar en tu Cristo interno. El quinto rayo es el rayo verde y es el rayo donde se encuentra la esencia de la salud. Puedes visualizarte envuelto dentro de un rayo verde, una habitación totalmente verde, un estadio de color verde y entonces saber que estás dentro de la influencia de ese poder del rayo verde que te está compenetrando todas las células de tu mente y de tu cuerpo de arriba a abajo como si fuera un escáner de la salud que está yendo de arriba a abajo. Aún más puedes respirar y puedes inhalar por la nariz, puedes retener ese aire, puedes exhalarlo por la nariz y puedes quedarte sin aire y visualizar cómo ese rayo verde te está irradiando. Entonces, es una herramienta metafísica el poder de la visualización. Y ahora podemos decretar, si les parece bien, esto para bendecirnos nuestro Cristo sanador interno. ¿Verdad? En lugar de tu Cristo sanador interno, podemos decir mi Cristo sanador interno. Podemos decir, saludo, bendigo y despierto mi Cristo sanador interno. Saludo, bendigo y despierto mi Cristo sanador interno. Saludo, bendigo y despierto mi Cristo sanador interno. Entonces, te viene así, no sé si les ha pasado de pronto, ¿verdad? Dentro de toda esta situación de pandemia que de pronto traes la garganta así como garrasposa. Y entonces ya te vienen los pensamientos de que, ay, ¿qué tendré? ¿Qué estará pasando conmigo rápidamente? Saludo, bendigo y despierto mi Cristo sanador interno. Así también, si te enteras de un pacientito, una persona, ahora sí le podemos decir, saludo, bendigo y despierto tu Cristo sanador interno. Ese Cristo es la salvación y la sanidad para cada persona. Es muy importante saberlo y activarlo a diario. Esto, pues a nivel mundial, nos dice que necesitamos activar esa salud. Y acá, por supuesto, la Madre María y el Maestro Jesús, siempre que los veamos tocándose el pechito, no es que están diciendo que son ellos los meros meros, aunque sí son tremendos maestros. La realidad es que nos están diciendo la ruta a seguir. Hay que meditar, pensar y sentir en el corazón. Ahí es donde se encuentra la gran clave de la curación, de la sanación, del bienestar. Y es a donde nosotros debemos de estar. Y, por supuesto, el Maestro Jesús lo hizo más evidente en este cuadro del Señor de la Misericordia, que le dio esa revelación a Sor Faustina y entonces, por medio de ella, nos dio también para que nosotros meditáramos en ese rayo azul, en ese rayo rosa que salen de cada lado y el rayo dorado que sale de su mente. Ahí está la llama triple, ya manifestada, pues para nuestros tiempos que entendemos metafísica. Y entonces, Jesús, por supuesto, tenía el poder de sanar, como lo tienes tú después de hacer este reconocimiento y este entendimiento. Primero, sanarte a ti, sanar tu mente, sanar tu cuerpo. Por supuesto, es un proceso de constante sanación. Nosotros, mientras estemos aquí, necesitamos estar en un proceso de sanación mental, de sanación emocional, de sanación física, de sanación etérica. Eso, mientras estemos en este mundo, es una constante en la cual nosotros vamos a tener que estar trabajando. Y esto, por supuesto, si agarramos una fuerza, un momentum, nos va a llevar a ser prodigios en algún momento en que empecemos a manifestar milagros, los llamados milagros de curación y que alguna persona con alguna apariencia de aquellas situaciones que sabemos que existen y que un gran número de personas tienen, que se empiecen a sanar a través de eso. Los milagros, nos dice Rubén Sedeño, que son el cumplimiento de los principios universales. Si tú empiezas a trabajar los principios universales, entonces te empiezas a salir del plano de la lucha y del plano de las apariencias. El plano de las apariencias llama a la enfermedad. El plano del mentalismo, de los principios universales, si tú piensas en salud, solamente puede venir a ti salud. Es que es un principio y no puede fallar. Tiene que ser en automático. Y sobre todo el principio por encima de todos los principios que es la ley del ser, el principio del ser o del gran yo soy. Si tú te encuentras en ese principio crístico, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar por encima de cualquier apariencia, de cualquier llamada situación que como dice el maestro Saint Germain, hay una línea de flotación. Si tú te mantienes tu mente por encima de esa línea, ¿qué es lo que pasa? Pues en realidad te sanas, te salvas, vives bien, feliz. Por encima y por debajo de eso es que ocurren de todas ese tipo de cosas. Entonces una persona sin hacer el esfuerzo de conectar su mente a algo superior podría sin darse cuenta caer en eso porque es que se necesita ese trabajito de consistencia. Entonces la consistencia de un milagro. Número uno, hacer cumplir los principios espirituales, mentalismo, pensar positivo, pensar salud, pensar salud, pensar curación. Luego el principio de causa y efecto, generar causas positivas, ¿verdad? Tener una dieta adecuada, con buenos nutrientes, hacer por lo menos 30 minutos de actividad, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro día, lo que corresponda a nosotros, vamos generando causas y efectos. Luego viene el principio de vibración que nos dice que con lo que te conectes, con eso vas a vivir. Entonces tienes que estar vibrando, en este caso con ambientes higiénicos, con música saludable, que todo en tu entorno vibre positivamente y que puedas conectarte con esa curación para que después venga el ritmo, ¿verdad? Establecer una rutina diaria de salud y de sanación, de sanidad y eso va con, incluso con las charlas de metafísica que cada uno de nosotros tomamos. Eso es algo que no puede fallar. Tú sabes que a tal hora, tal fecha, tal situación, está tu charla de metafísica o si hay eventos especiales, pues ya sabes dónde tomarlos, como las 12 horas, estar mentalizado con esas actividades y entonces con base en eso poner tu mente inmundo en algo superior, ¿verdad? Conozco muchos metafísicos que ya sus teles las aventaron por la ventana, entonces, bueno, las hubieran vendido, ¿verdad? para sacar algo, pero si ya las aventaron ya ni modo, porque ya se conectan solamente con sus transmisiones, con sus charlas, con sus actividades y bueno, es positivo dentro de todo. Está el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como está en nuestra mente, se nos manifiesta físicamente y por supuesto, tenemos que darnos cuenta que todo eso está ocurriendo mientras estamos aquí, generar positivismo, generar salud, el principio de generación, ¿verdad? Y el tercer punto es accionar el poder del Cristo, eso es así, es, tiene que ser implacable, es un ejercicio de voluntad, tú conoces tu Cristo interno, entonces tú lo pones a trabajar y le dices, amado Cristo mío, sáname, manifiesta mi salud. El maestro Jesús más o menos decretaba así y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de gracia del Señor y eso es lo que estamos nosotros haciendo acá, eso es el poder que está dentro de nosotros, ese Espíritu divino existe dentro de nosotros y le dices, amado Espíritu divino, tú trabajas a través de mí y yo le envío sanación y curación a Chonita, a Petrita, a quien tú quieras, a tu comadre, al compadre, al hermano, al hijo que tiene alguna apariencia y tú dices, ¿sabes qué? Yo aprendí en metafísica que froto mis manitas y proyecto el rayo verde, te envío el rayo verde de la salud y de la sanación y te pones a sanar gente que si las personas te piden curación, tú tienes también esa posibilidad de sanarlo reconociendo tu Cristo interno, recuerda, no somos nosotros, no es la persona, es el ser divino dentro de nosotros el que hace las obras y como Jesús lo decía, cosas como las que yo hago las podéis hacer y aún superiores, estamos en ese momento donde todo estudiante de metafísica está llamado a producir milagros, prodigios, por supuesto una vez que se producen son maravillosos, es increíble conocer esos casos y esas situaciones que van ocurriendo, pero es muy importante saber que es Dios, es el Padre, verdad, el que trabaja a través de cada uno y entonces vienen estos casos tremendos por supuesto de sanación, de curación, de devolverle la vista a los pacientes y entonces Jesús preguntaba siempre y es algo que debemos de hacer, ¿creéis que puedo hacer esto conforme a tu fe que se os cumpla, verdad, que sea hecho y es muy importante preguntarle a las personas, ¿quieres que, yo conozco algo de metafísica y ahí enseñamos una técnica de sanación, ahí me enseñaron algo para sanar y entonces si las personas dicen sí, 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 mi hijo, hazme, hazme esa técnica que sabes, bueno, pues ya, conforme a su fe será hecho, hay personas y hay seres que tienen fe y que a través de estas charlas son muy sensibles y reciben, digamos así, esas fuerzas y esos poderes de la fe de Dios y ese producto de sanación y de curación que se envían, ya sabemos ahora que a través de las transmisiones no solamente se envían sino que se multiplican, verdad, que cada uno pueda recibir en su hogar estas ondas y esta transmisión de sanación y de curación y de sanidad, por supuesto, son ondas que se van enviando como ondas electromagnéticas, ondas de magneto que van llegando hasta allá y llegan a donde tienen que llegar y cumplen con su función que es muy importante conocer, entonces, eso es punto número uno siempre preguntarle al paciente y entonces aquí estaba otro paciente y le decía señor, si quieres puedes limpiarme, le pidió explícitamente esa curación y el maestro Jesús le dijo yo quiero limpiarte, sé limpio y en ese momento esta persona se pudo levantar, por supuesto, estos casos son importantes que los reconozcamos porque son diálogos, son casos en los cuales una mujer iba en una procesión de Jesús alcanzó a rozarlo tantito a Jesús y entonces Jesús sintió el jalón de energía y le dijo ¿sabes qué? ya te te quien me quien me jaloneó verdad quien me tocó porque en ese momento ella, la mujer necesitaba sanidad, bienestar y dijo de acuerdo a tu fe se te ha dado gracias a esa fe es que todo esto ocurre y por supuesto esto tiene que haber una conversación y un entendimiento dice el maestro Hilarion al respecto del maestro Jesús una gran fuerza divina se vertía a través de él una poderosa habilidad para llamar a invocar a Dios en aquel necesitado de curación lo que hacía Jesús es reconocerle su ser sanador interno a esas personas justamente reconociendo y poniéndose en contacto con el principio sanador dentro de esa persona podía y hizo que se le devolviera la vista como ya hemos visto milagros el día de hoy y por supuesto con este decreto yo soy la luz del mundo yo soy en ti la luz del mundo esa luz que domina toda la creación que domina todo el universo también está dentro de ti y esa es la luz que te devuelve la vista la visión nos dice el maestro Hilarion cada hombre mujer y niño tiene el mismo potencial para curar si permiten a la presencia crística en ellos mismos invocar y conectarse con la presencia crística del cuerpo del otro muy importante pero para eso pues tiene que haber el pedimento de la otra parte y tiene que haber esta situación donde el cuerpo del otro lo acepte verdad y entonces tú dices yo saludo y bendigo tu Cristo sanador interno y yo soy la sanación que está dentro de ti manifestándose a cada momento ante cada situación verdad entonces ya tenemos aquí el paciente nos dice el maestro Hilarion sabiamente es aquel que está sufriendo pacientemente justamente esa es la palabra verdad el paciente tiene que ser paciente tiene que desarrollar el don de la paciencia justamente es un proceso de esa curación y entonces el curación el curador reconoce la curación en él y la curación a través de él y la y el paciente o Dios dentro del paciente verdad entonces aquí tenemos que el principio vital de salud es Dios mismo Dios es la salud en sí misma cada vez que nosotros pedimos salud es Dios ese rayo verde es el rayo de Dios es Dios mismo como salud y nosotros vamos a considerar aquí verdad a Dios como el hacedor Dios como el acero la salud y Dios como el hecho la sanación entonces nuevamente la llave de oro de Medfox nos queda padrísimo diciendo Dios 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 está en mí Dios es la salud y Dios es el paciente que está recibiendo la salud y la sanación Dios 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 entonces el maestro Hilario nos dice la curación es la ciencia del amor es el restablecimiento del amor dentro del paciente y eso es el trabajito que nos toca a todos por acá la vida siempre precede a la demanda con provisión o sea que antes de que nosotros lo pidamos eso ya está realizado ya se está dando la curación en los pacientes y por eso han habido estas imágenes que de pronto toman y el maestro Jesús le está guiando las manos a los doctores eso ocurre si tú invocas la curación y que el médico que te está atendiendo es Jesús es el doctor José Gregorio Hernández es Asclepio y está actuando a través de él es así ¿verdad? existe la historia de un estudiante de metafísica estaba entrando a un quirófano y le dijo al doctor en su cara usted no me va a curar me va a curar el doctor José Gregorio Hernández y el doctor dijo no pues esta ya está más ya le hizo efecto la anestesia ¿verdad? pero salió muy bien la operación unas operaciones de esas que en realidad son como milagrosas porque los doctores no saben qué puede pasar y entonces ocurre a través de todas estas cuestiones que hemos visto entonces bueno como ya les dije esto se encuentra en el manual del maestro Hilarion de curación y esto también es para traernos con nuestro pensamiento y sentimiento esta cualidad de curación hay que pensar mucho en el ser interior hay que conectarse con las enseñanzas del ser interior y nos dice Rubén Sedeño ¿verdad? que podemos decretar y decir mil veces mil podemos decir yo tengo fe yo puedo yo me estoy sanando yo me puedo sanar yo ya me sané gracias padre y podemos decretar yo soy salud porque Dios es salud y le digo a todo virus infección, deformación o mal funcionamiento de un órgano fuera de aquí tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie por el más grande poder de Dios en mí te digo disuélvete vuélvete de luz luz ablutífera luz de salud luz de Dios gracias padre ¿verdad? y ante cualquier afección un síntoma así extrañito que podamos tener rápidamente yo le quito poder a esta afección no la acepto ni para mí ni para nadie mi ser crístico me sana nos dice para finalizar el maestro Hilarión esta conexión o unidad permitirá la energía de curación calificada específicamente fluir y hacer la restauración atómica y molecular real necesaria para la curación esta sustancia está esperando únicamente que el hombre los invoque para que cree las conexiones divinas para sí mismo cuando se está aprisionado en la enfermedad uno necesita ayuda y de aquí el rol del curador los buenos curadores simplemente construyen un ímpetu de ayuda y llegan a un mejor entendimiento de las causas internas de la enfermedad de este modo ayudan a los otros y a soltar y permiten a Dios actuar entonces bueno pues eso es de lo que se trata que nosotros recibamos esta energía de sanación y de curación y que si así lo decidimos pues el maestro Jesús también nos ayude a producir esa sanación en todos esos seres que se encuentran a nuestro alrededor bueno pues esto ha sido todo lo que les he querido compartir el día de hoy les agradezco muchísimo por su atención por su cariño por todos los mensajitos que ponen por ahí que justamente pues podemos nos dan cuenta verdad que estamos aquí en conexión unos con otros y les mando un gran abrazo les mando un abrazo a todos mis compañeros que también están en todas estas horas de Metafísica con México y que la pasen muy bien y nos vemos a la próxima emisión y nos vemos